Hola Riviere, estamos muy contentos de anunciar que la ciudad se ha comprometido con $560,000 para mejorar de espacios públicos en la zona de Shirley Ave. Y si usted vive y trabaja o visita al menos una vez a la semana, usted puede decidir cómo se gasta ese dinero. Ese proceso se denomina presupuesto participativo y está totalmente dirigido por la comunidad. En la primera fase, pedimos a los miembros de la comunidad que presentarán ideas sobre lo que le gustaría ver en el barrio y ahora hemos tomado todas sus ideas y lo hemos convertido en 28 propuestas de proyectos diferentes. Las opciones van desde más asientos públicos y wifi en los espacios públicos, a una pared de arte en la comunidad y un arco de entrada en Shirley Ave. Puede obtener más información sobre cada una de las propuestas de este proyecto en www.shirleyaveideas.com. Los miembros de la comunidad pueden votar clasificando los proyectos hasta el 31 de diciembre en www.shirleyaveideas.com. También tendremos la oportunidad de votar en persona el 12 de diciembre a las 10 y media de la mañana en la sala comunitaria de la Torres Hyman en 50 Wanda Ave. Y el 14 de diciembre a las 6 p.m. en Women Encouragement Empowerment también en 50 Wanda Ave. Una vez que hayas votado, envía una captura de pantalla al 617-312-3100 para participar y ganar un premio de pequeños negocios locales. Eso es todo por esta semana. Sintonice la próxima semana para permanecer al tanto Riviere. Sintonice la próxima semana.